La vida nos bendice con un nuevo y hermoso día. Pido a Dios que te bendiga y te guarde cada minuto de tu vida. Que las bendiciones del cielo abunden hoy en este nuevo amanecer para ti y todos tus seres queridos. Que todo lo que hagas tenga su recompensa y el favor de Dios te acompañe. Que las nuevas oportunidades lleguen a tu vida. Buenos días.